La Bienal 2013 arranca en Lyon con un tsunami de artistas y exposiciones. En su duodécima edición, la muestra de arte de la ciudad del Ródano y la Saona viene crecida, como las aguas de los dos ríos que la cruzan. Desde este jueves y hasta el 5 de enero, la ciudad francesa mostrará los trabajos de 77 creadores de 21 países. Desde el Renacimiento se cuenta la misma historia, una historia religiosa en aquel caso. Aquí está presente la narración, pero es una nueva forma de narración con las formas de nuestro tiempo, con la simultaneidad, las inversiones y las nuevas tecnologías. Son formas de narración que corresponden al nuestro mundo de flujo y superposición. Las exposiciones de la Bienal de Arte Contemporáneo podrán visitarse en cinco lugares emblemáticos de la ciudad, con entradas que van de los 7 a los 13 euros. La muestra incluye además el proyecto Beduta para artistas no consagrados y Gersonance que da voz a jóvenes promesas. Al final el arte es siempre contar una historia, cada artista tiene su lenguaje, solo hay que mirar de cerca y escuchar atentamente para entender lo que tienen que decir. Spindler, aus Lyon, für Euronews.